El equipo generaleño del fútbol americano no pudo en casa ante los Cartago Dragons que salieron con una cómoda victoria de 35-7 al cierre del encuentro. En el equipo reconocen que el duelo estuvo muy reñido pero que las distracciones y la falta de concentración pesó principalmente en el último cuarto, donde el equipo sufrió intercepciones en su ofensiva y dos anotaciones rivales que desgastaron al equipo en la parte anímica. El partido estuvo muy reñido, los compañeros estaban un poco cabizbajos, se perdió más que todo por fallas técnicas entre jugadores, desconcentraciones, se tenía que marcar hombre a hombre y muchos perdieron sus marcas, tal vez por falta de continuidad o por no conocer al adversario, pero en general hubo un trabajo bonito porque es un proyecto que viene hace tiempo y ya es nuestro segundo campeonato, ya vamos creciendo, tenemos todavía posibilidades de clasificar, entonces el trabajo que se ha ido haciendo vale la pena. Siento que nos faltó leer más las jugadas, aprender a leer eso, eso es lo que nos está haciendo falta, más trabajo en los entrenamientos, más trabajo en la hora de defender. Creo que como dice mi compañero, fueron jugadas que verdaderamente fueron muy pollas, porque relativamente no nos costó, ni fue que nos sacaron mucha ventaja, sino que cometimos errores casi en el cuarto van, o sea en la última jugada, que no nos lo esperábamos, verdaderamente pensamos que ya íbamos a sacarla y una jugada ahí extraña y nos clavaron, entonces eso fue lo que verdaderamente más nos costó, los últimos, el cansancio anímico, porque la verdad cuando uno está ahí uno piensa que es fácil y todo, pero es mucho cansancio de estar pensando, de estar viendo y leyendo las jugadas. En el conjunto reconocen que falta mucho apoyo entre compañeros, pues la lectura de jugadas desde adentro cuando se va perdiendo es complicada, además que en este deporte siempre hay que estar concentrados, pues todas las jugadas son importantes y en un descuido puede caer la notación. El estado anímico tiene que ver mucho en este deporte, porque este deporte no es de un solo jugador, o sea yo no puedo echarme el equipo al hombro porque esté contento, aquí es una unidad, aquí somos una familia, si uno está cabizbajo yo tengo que ir como compañero a apoyarlo, igual el estado anímico fue muy golpeado, porque fueron como le digo anotaciones muy tontas, en realidad fueron jugadas muy tontas que fue por falta de desconcentración, entonces va a golpear mucho al compañero, pero igual nosotros tenemos un dicho entre nosotros, que nosotros jugamos al 100% todo el tiempo, vamos perdiendo 60 a 0, para nosotros es un 0 a 0, siempre vamos a jugar con todo, bueno en mi caso y yo trato de pasárselo a mis compañeros. Sí, ahí es cuando uno verdaderamente piensa que, como dice usted, van a hacer una patada y no salen con esa jugada, pero sí, así es el fútbol americano, o sea la última jugada, esto es como, aunque no lo crean, es como el fútbol sala, o sea las jugadas a lo último se sacan, entonces sí, es algo que debemos cambiar, debemos mejorar más a la hora de pensar las jugadas, de ver qué van a hacer, porque uno que está afuera, uno ve muchos errores que son repetidos y son repetidos, pero a veces es más de leer de nosotros también afuera y apoyar a los compañeros, hay muchos que tienen dos años, ya ahora hay otros que tienen un año, apenas este es el primer campeonato, entonces son las cosas que tenemos que cambiar. Por su parte los Dragons dicen estar satisfechos con el resultado, y esta victoria que aunque parezca abultada fue difícil de obtener. Bueno, yo no la llamaría tanto como abultado, en el fútbol americano es común que sucedan cosas así, en el tanto que cada 2-down, cada anotación son 7 puntos, pues uno tiende a ver anotaciones fuertes, nuestra defensa hoy dejó poco espacio a jugar para Predators, y eso los mantuvo con un marcador relativamente bajo de puntos de ellos, pero realmente la defensa de Predators también sostuvo bastante la nuestra, vamos, venimos de hacer 64 puntos en el partido pasado contra el otro equipo, y entonces un marcador como lo hay más bien, digamos, se había apretado para nosotros en algún sentido. Para nosotros es un partido muy duro, la verdad, el clima no estamos acostumbrados a tanto calor, a pesar de que me dicen que estuvo suave hoy aquí, pero el equipo de los oponentes se portó bien, fuerte la verdad, en términos de defensiva nos costó, no podemos de mirar que a pesar de que anotamos bastante, fue fácil. Ya mencionaba Mar que jugar contra Pérez de León, contra los Predators es más complicado. La verdad es complicado, nuestros sistemas son un poco diferentes, entonces sí, a ellos, ¿cómo te explico? Su manera de defender es muy buena contra nosotros. Ahora se viene un receso de dos semanas, previo a lo que será el duelo ante Toros, equipo campeón nacional.